Hola amigos, mis hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, esta semana, quiero hablar un poco de tres avisos. Uno sobre las misas, cuando empiecen de nuevo las misas para el público. Y también quiero hablar un poco sobre dos invitaciones por reuniones por internet esta semana y próximas semanas. Y hablar un poquito sobre Nuestra Señora de Fátima y las apariciones de María la Virgen a los niños de Fátima. Primero, el arzobispo dijo que las misas públicas empiezan de nuevo el 25 de mayo, el lunes 25 de mayo. Y el primer fin de semana para las misas públicas sería el 13 o 13 y 1 y 13 y 1 de mayo. El domingo 31 de mayo. 31. Y hay algunas cosas importantes para recordar cuando empiezan las misas. Primero es que nuestro arzobispo se deja de la obligación para asistir a la misa los domingos. Entonces, si tiene riesgo para el coronavirus, tiene riesgo para, si estoy anciano, tiene muchos años o tienen enfermedades, entonces, todavía sería mejor para quedarse en casa. Porque el arzobispo deja de la obligación para asistir a las misas los domingos. Y también necesitaremos mantener, guardar distancia entre las familias, entre las personas. Entonces, no podemos tener el entero de la capacidad de nuestra iglesia. Y por eso estoy pensando que vamos a celebrar dos misas, una misa en Santa Julia en el tiempo normal o casi normal, casi medio día. Y cuando llegan a la capacidad con distancia, las otras personas pueden asistir a la misa en otro lugar, el Feynman o la iglesia de San José. Pero estoy pensando que vamos a ofrecer la misa en dos lugares los domingos, cuando empiecen las misas públicas, para guardar distancia entre los miembros que asisten a la misa. Entonces, el arzobispo deja de la obligación, necesitamos guardar distancia, y también es importante que la gente que viene a la mesa, llevan máscaras para proteger a sus vecinos en la iglesia. Piensa, piensa también en las misas durante la semana. Muchas veces las misas durante la semana tienen menos gente y por eso tienen menos riesgo para el coronavirus. Y entonces, en este tiempo, cuando necesitamos guardar distancia durante las misas, vamos a ofrecer misas dos o tres días durante la semana, que pueden asistir también, para acercarse a nuestro Señor en el Santísimo, a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Y eso son cosas para pensar en cuando empezamos las misas el 25 de mayo, el lunes 25 de mayo, y la primera fin de semana, 30, 31 de mayo. El arzobispo deja de la obligación y lleva máscaras para guardar distancia. Vamos a celebrar y ofrecer la misa en dos lugares. Segunda cosa es que quiero invitarlos, quiero invitarlos a reuniones por Zoom, por el Internet. Entonces, los viernes ofrecemos, nos reunimos por Zoom, caminando juntos con la comunidad de Santa Julia de la Iglesia. Es un tiempo para un tema espiritual, tema breve y espiritual, o este viernes, este viernes, el 15 de mayo, Carla me pidió que comparte algunas fotos de mi tiempo en México y habla un poco sobre mi tiempo en México. Entonces, el viernes 15 de mayo, caminando juntos con la comunidad de Santa Julia de la Iglesia, y voy a hablar un poco sobre mi tiempo en México. Y también Carla organizó temas de información, información para ayudarlos. Y estos temas son los miércoles. El miércoles pasado, un médico y una enfermera presentaron sobre el coronavirus. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos proteger nosotros mismos, nuestros queridos, nuestros hijos en este tiempo de pandemia? Y era un tema con mucha información. Mucha información. Y este miércoles, 13 de mayo, se va a presentar una abogada sobre cosas legales. También ofrecen. Y queremos ofrecer estas reuniones por Zoom cada miércoles, cada jueves y durante este mes de mayo. El miércoles, información para ayudarlos. Y los viernes, un tema breve espiritual, caminando juntos con la comunidad de Santa Julia. Y en este tiempo, este mes de mayo, quiero recordarlos en la aparición de María la Virgen en Fátima, Portugal, hace 103 años. El 13 de mayo, María la Virgen apareció a tres niños cerca de Fátima, Portugal. Cuando María apareció a Juan Diego en México, María apareció a Juan Diego. Y en México, María eligió un hombre humilde, un hombre pobre, un hombre con un corazón abierto, un corazón sincero. Del mismo modo, cuando María la Virgen apareció en Fátima en 1917, eligió a tres niños humildes, con corazones sinceros. Y en esta aparición, María dio varias visiones a estos niños. Una vez, María dio a tres niños una visión de los cielos, y del infierno, y del purgatorio, para inspirar, para animar a los niños un deseo, y para dar la necesidad, para mostrar la necesidad, para orar para los pecadores, para los pecadores. Y los niños lo hicieron. Y los niños esperaron para los cielos, según la visión que recibieron de María, de María Madre. Y una otra visión de María para esos niños, fue una visión de un hombre vestido en blanco, como el Papa, que estaba, que estaba, 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 morido, que murió por un boleto, por un, por un balo. Y María dio esa visión en 1917, y ocurrió, este ocurrió en 1981, cuando un hombre trata a matar al Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo. Entonces, es una, es un, siempre es un gran don, gran regalo de Dios, cuando Jesucristo, cuando Jesucristo, permita a su Madre María, para, para acercar a nosotros. Y en tiempos particulares, para mostrar, para aparecer a los humildes, como en Tepeyac, a Juan Diego, como en Fátima, a, 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 a los niños. Entonces, tenemos un gran Madre, la Virgen María, que honramos en este mes de mayo. Y gracias por sus oraciones. Él sigue a orar con su familia, entre su familia, y parece que tenemos, eh, nuestra esperanza, en Jesucristo, que resucitó. Y también, y, y, recuerdo, las misas empiezan de nuevo en el 31 de mayo, pero es importante que, eh, si tiene riesgo, quedarse en casa, y, eh, otros, eh, otros, eh, otros avisos que vamos a compartir en el futuro. Y también, les invito a las reuniones, los miércoles, con Carla, y, eh, sobre temas, ah, para ayudarlos, y, para reunir con nosotros los viernes, para caminando con la comunidad de, de Santa Julia. Mucho gusto en verte. Y, me, me, me gusto mucho. Me gusta, me, me gusta, me gustare mucho cuando nos vemos, eh, eh, en cuerpo. Adiós.